¿Quién es tu nene? Porque busco amor y me gustas un montón Hoy tienes a oír y me arde el corazón Hoy me tienes que enterar Tú serás para mí, tú serás para mí 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 Te quiero a ti, y solo a ti Cuéntame tu deseo, sígueme por un viaje Tendrás un mundo mejor Al no quiero más Hoy voy a por ti, tú serás para mí Me necesito amor y me gustas un montón Hoy voy a por ti, tú serás para mí Tú serás para mí, tú serás para mí Te quiero a ti, y solo a ti Tú serás para mí Tú serás para mí ¡Gracias por ver el video!